Música 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 es que conmemoran 3 horas no hay problema la batería una hora y de ahí el telemetor y el micrófono de arriba el micrófono por aquí lo tiene y el de arriba y 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